... Sandra, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para usted y para todos los televidentes. Yo me encuentro en la Contraloría General de Antioquia. El día de ayer la gerencia del canal Teleantioquia dio a conocer las irregularidades por los presuntos hurtos y falsificación de documentos por parte de la cajera general. Nos encontramos en este momento con el Contralor General Sergio Zulbaga para averiguar acerca de esa información. Contralor, bienvenido a Teleantioquia Noticias. La gerente de Teleantioquia dio a conocer esta información y solicitó urgentemente una indagación acerca de esto que está sucediendo. ¿Cómo avanzan las investigaciones? Lo primero es uno felicitar y aupar a todos los funcionarios públicos para que tengan el valor de denunciar ante los entes de control este tipo de irregularidades. Ante estas graves denuncias que hizo la gerente del canal de Teleantioquia, el Contralor ordenó de manera inmediata abrirse una investigación por la denuncia. Se mandó una unidad de reacción inmediata donde frente a las mismas están revisando todos los documentos y todas las pruebas y acopiándose en más pruebas para que con ellos se inicie entonces de manera inmediata un proceso de respuesta fiscal y se identifiquen no solamente la persona denunciada, sino si además allí hay otros presuntos autores que deban responder por este grave despilfarro y por estos actos de corrupción contra el canal más querido de los antioqueños que el canal Teleantioquia. Contralor, muchísimas gracias por acompañarnos en Teleantioquia Noticias y les contamos que todo esto se pudo dar cuenta, identificarse porque son cerca de 400 millones de pesos los que darían como detrimento para el canal. Las investigaciones en este momento se encuentran a mano de las autoridades por parte de la Fiscalía General. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Continúen ustedes con más de Teleantioquia Noticias. ¡Gracias!